Ya, pregunta 10. Hay que ordenar de menor a mayor estos números. Ya, pero ¿cómo sabemos cuál es más grande? Ya, hay varias maneras de ver este ejercicio. Por ejemplo, la que yo uso regularmente es tratar de aproximar las raíces. Por ejemplo, tenemos 3 más la raíz de 5. ¿Cuánto es la raíz de 5? No lo sé. Pero yo sé que en la recta numérica está la raíz de 4, que es 2. Y por acá está la raíz de 9, que es 3. Entonces, la raíz de 5 tiene que estar por acá. Entonces, debe ser 2,1, más o menos. 2,1, 2,2, hay muchos decimales. Entonces, acá ya tenemos que esto es 5,1. Más o menos. A, B, P. 14. ¿Y a dónde tenemos la raíz de 14? Después tenemos acá la raíz de 16, que es 4. Entonces, un poquito menos. 3,8, más o menos. 3,8. A, B, P. Al ojo. ¿Y la raíz de 30? Ya, si sigue la recta numérica, acá tenemos la raíz de 25, que es 5. Y acá tenemos la raíz de 36, que es 6. Y esto es raíz de 30, entonces tiene que ser 5,5. 5,5. Más o menos. Menos 4, que es el número que está acá, nos da 1,5 y algo. Ya, pues entonces, según esto, el más pequeño es el R, con 1,5. Después el Q. Y por último, el P. Y ahí estaríamos. Y ahí estaríamos. ¡Vamos! Gracias.